Esta partida empezada, ah no está, ok, ok, ok 15, 14, 13 Hola compas, como están? Soy yo Porteron Sin y sean bienvenidos a un gameplay de Advance Warfare Esta vez voy a jugar con el pequeño láser que me recomendaron en las redes sociales Porteron, por favor, usa el láser Vamos a ver si podemos sacar esto en live commentary No sé que vaya a pasar en este maldito juego Ya tenía rato que no jugaba Advance Warfare Pero bueno, en fin Vamos a jugar un ratico Aquí un poquito con el, con esta, que es un, un, ¿cómo se llama? Un láser muy bueno, vamos a ver si ahí hay alguien No morir nada, ahí viene el primero, el primero El primero, el primero, el primero Ah, puta madre, está bien pues Está bien, ahí hay gente campeando, ya tan temprano hay gente campeando ya Ahí vi que saltó alguien Cabrón, se fue con el vacío, ¿qué pedo? Hay que ir, ah, cabrón Muy bien, muy bien, muy bien Hay que ir capturar bandera, agarrar un poquito esto Traigo el UAV, el bombardero Y el War, el Warlock, o el Wolver Se llama Wolver pues, es como un chopper Pero, pero raro, ¿no? Allá de lo lejos se ve otro cabrón Ah, madre, ¿no? No se muele, hijo de puta Nomás ves que salta ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no mames, no! ¡No! Ah, me mató, ah, creí que me había caído, ¿no? Ya sería el colmo que, que te cayeras, ¿no? Cayeras desde muy alto Y te maten, ¿verdad? Eso ya sería Súper cagón Vamos a caerles de sorpresa en su respawn Por aquí, por aquí, por aquí Aquí viene, aquí huele a chancro ¡Ah, aquí huele a chancro! Bien, bien, bien Ahí va el primero, ahí va el primero, ahí va el primero Ahí va el primero Primero Segundo Tercero Llevo tres Tercero, tercero ¿Dónde está el cuarto? ¿Dónde está el cuarto, Hokage? Tercero, tercero Tercero Ahí hay otro Ahí hay otro, ahí hay otro Tercero, tercero, tercero ¿Eso era bueno o malo? Era bueno Ahí hay uno arriba Tercero Cuarto, 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 cuarto ¡Ay! Bien, bien, bien Vamos a tirar el UAV Vamos a tirarlo aquí Aquí Merito Me cubro, me cubro Ok No hay nadie acá, parece Ahí viene otro por la A Bueno, voy a ver que Vamos a darle chance Ahí hay otro por la A Mejor me largo Ok, ok Ya me falta poquito para el bombardero Sacamos el bombardero Y sacamos el Warbird ¡Hasta la madre con esto! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene el quinto Ahí viene el quinto Ahí viene el quinto ¡Viene el quinto! ¡Ay, cabrón! Me estás poniendo el culo Las axilas, men ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Despacio, despacio! ¡Viene, viene, viene! ¡El quinto, el quinto, el quinto, el quinto! ¡Vamos con el quinto! ¡Ahí está el quinto! ¡El sexto, el sexto! ¡El sexto, el sexto, el sexto! ¡Ahí está! ¡El sexto, el sexto! ¡Bien, bien, 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 bien! Acá viene otro Acá viene otro ¡Siete, siete! ¡Vamos con el séptimo! ¡Vamos con la racha! ¡La maldita racha! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, a huevo! ¡Sí, a huevo! ¡Sí, sí, 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 sí! Jugador líder Soy el líder Me ascendieron también Ahí hay uno en B Ok, me voy a tirar esto Para cubrirme Porque si no soy capaz de matar ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! Mierda, mierda, mierda Vamos a tirar esto Justo en B Un poquito más ¡No! ¡Qué pedo! ¡No! ¡No! ¡Los enemigos! ¡No! ¡Qué putos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Maricón! ¡Puto! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡No mames! ¿Por qué? ¡Pinche host, maricón! ¡No jodas! ¡No! ¡No mierda! ¡Vete! ¡No! ¡Pero qué puto! ¡Vámonos ya de aquí! ¡Ah! Se va la gente Putos de mierda ¡Ya! ¡Vámonos de aquí! ¡Bye! ¡Vámonos de aquí! 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 ¡Vámonos de aquí!